Hola, soy Alexander Burgos de AgroBurgos. Nosotros hacemos aceites naturales prensados en frío. Estos mantienen y conservan totalmente sus propiedades y ayudan a mejorar tanto internamente como externamente el cuerpo. Generalmente nosotros como emprendedores volamos muy rápidamente. El centro de negocio de Curicó nos apoya muchísimo. Me han ayudado un poco a centrarme y volverme a enfocar en el crecimiento propio del negocio.